Te adoramos Señor Acuerdo de tu creador Es día de tu juventud Acuerdo de tu creador Es día de tu juventud Si amas es uno a otro Tienes ti un día Si amas es uno a otro Tienes ti un día ¿Por qué limpiarás? El rojo es su agujero Con su palabra Y todo resalta bien ¿Por qué limpiarás? El rojo es su camino Con su amor Y todo resalta bien Agrademos a Dios de corazón Acuerdo de tu creador Es día de tu juventud Acuerdo de tu creador Es día de tu juventud Si amas es uno a otro Tienes ti un día Si amas es uno a otro Si amas es uno a otro Tienes ti un día Ames uno a otro Ames uno a otro Aleluya Aleluya Aleluya